Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor. Muy oportuno. Venga. Dele al demarre. ¿Qué sabe? Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? Veinte duros. Hombre, veinte duros por apretar un tornillo... No, eso gratis. Los veinte duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. No, no, no.